Muy buenos días. Bueno, hoy me estoy tomando mis medicamentos. Bien tempranito. Son las 6 y 48. Y ya estoy activada. Me acabo de tomar mis vitaminas. Y darle las medicinas a la nena. Jelín sigue durmiendo. Y está bien frío afuera. Ella ya se siente mal. Así que pues nada. Ya me tomé mi vinagrecito de manzana. Me hice cafecito. Déjenme ver si le he hecho. Y esto es medicina que es para sí. Porque primero quiero... No me gusta tomar tantas cosas de una vez. Me tomé mis vitaminas y etcétera y todo eso. Entonces ahorita me tomo todos mis... Lo que es para... Para que no me enferme. Porque presiento... Que a mí también me va a dar. Porque... Denny y yo, hostia, me están como medio... Me duele, me duele, me duele aquí, me duele allá. Y yo ahora me metí... Ya yo pasé una gripe sola. No, mentira, sola no. Con Jelina y con Jelín. La pasamos terrible que pensábamos que era COVID. Y no hicieron el chas y todo. No lo era. Pero la pasamos terrible que me dieron ese paquete de medicina de tan mal que yo estaba. O sea, horrible. Mi vida había tenido yo una gripe tan, tan y tan fuerte. Déjenme ver. Aquí tengo un poquito de jugo de ayer. No logré tomármelo. Mantenerme con los jugos. Los jugos te dan muchas vitaminas. Muchas cosas que a veces uno ni consume. ¿Verdad? Porque uno a veces es vaguito. Aunque a mí me gusta mucho lo que es la vida saludable. Nada, aquí está todo bien. Ayer terminé mi caldito. Ahí le saqué todas las... Mundicias. Todas las cositas de las paticas. Que son feas. Y... Dejé nada más lo que es la verdura. La aplasté. Eché todo el tipo de verdura. Cogí un... Para como de las papitas. Y la aplasté. Para que se hiciera como un poquito más espesa. Y me llenara. No se puede masticar. Para nada. Entonces, quedó... Yo después, ahorita, la licuo. Ahora paso por una licuadora... Una coladora. ¿Sí? Miren. ¿Ven? Es duro. Es puro colágeno. Esto. Caldito me va a ir muy bien. Voy a tratar de dar a las niñas escondiditas. Porque eso tiene muchísimas propiedades. O sea, de eso, de eso es buenísimo. Incluso cuando allá en Cuba... Me recuerdo que mi papá se enfermó. No sé si yo se lo he dicho. Pero bueno, se los repito para las chicas que no lo han escuchado. Se enfermó del dengue. O sea... Él estuvo malísimo en el hospital. Porque él es una persona ya... Mayorcita. Y entonces... Le mandaron a tomar... Caldito de patas de pollo. Y eso lo puso... Miren. ¡Ups! Lo subió. Le subió su... Sus defensas. Le subió su... O sea, de verdad que... Riquísimo. Eso sí, se ve un poquito desagradable. Pero bueno. Yo lo hago. Y yo después se los saco. Todas las paticas. Y todas esas cosas. Porque a tenis... Él se lo toma. Pero no puede ver las paticas. Bueno. Buenos días. Muy buenos días. Estoy... Toda es gareña. Pero... Estos escaleros me van a dar un popotote. Me van a poner las pompis bien. Bueno. Aquí. Esta es la papada. Ah, se cae. Esta es por ahí. La que tenía yo en la otra casa. Pero quiero conviar. Estoy lavando. Y secando. Ahí estoy lavando las ropas de mi esposo al trabajo. Él está bañando a las niñas. Y aquí tengo en los pijamas. Para cuando él salga ya tenga la ropita aquí de las nenas. Entonces... Así es que está. Por el momento la cama desprestida. Porque... Echa las ropitas a lavar. Y pues nada. Mira, ya le pusimos ahí los blinds. Ay, Diosito santo. Y tengo que estar recogiendo y organizando. Así que... Así es como tengo todo por el momento. El cuarto. Y no quieren ver el closet. Ay, Dios. Pero pues nada. Ahí cuando ya ni termine. Vamos a sacar un... No, no, esto. Vamos a deslizar. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Ay, Diosito. Ay, miren. De Candy, Candy. Qué bonito. Pega con Navidad. Así que... Vamos a ir abajo. Estas escaleras son bien altas. Y miren el techo. Yo estoy más en la cocina. Tengo un poquito de reguero. Pero hoy es fin de semana, chicas. Hoy es permitido. Acá. Esperen. Y aquí, miren qué cosita más bella. Entonces. Nada. Diosito se ocupa de la... De este reguero. Y miren. Y... Cuando él termine de comer. ¿No? Me puedes poner la comida de la nena en el microbele. Botar los pelos, todo. Todo lo que tú ves regadito. Me lo botas, me sacas la basura. Y todo, ya tú sabes. Miren. Qué día más. Guay. Miren. Qué bonito. Ahí tenemos que arreglar. Ahí Jenny me está llamando. Así que vámonos para allá. Nada. Compré. Una fresa. Miren qué hermosas están. ¿Ok? Y las voy a cortar a la nena. Cuando está pidiendo. Me gusta darle muchas frutas a los niños. Yo se lo corto así en dos. O en cuatro. Cuando la veo muy grandecita. Como ahora. Para que ella no sea... No. Por favor. No te lo digas. No te lo digas. Eso no se dice. ¿Ok? Por favor. Por favor. Por favor. Nunca tampoco tengo nada que me tipsen Probe, se siente ahí No, espera. No, 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 separe Separe, mami Separe, Jalyn, por favor Hombre Hazme un segundo Y lo puedes hacer abajo, ¿ok? Mamá Deja clave a tus jugadores ¿Qué pasó, mamá? Sí, vamos a seguir Ella dejó una película ayer Creo que tenía que ir a la cámara y no la puedo terminar de ver, así que se la vamos a poner. Mírala aquí. El cabello en la cabeza. Vamos a verlo. Te lo comes todo, ¿ok? Solo la tienen en inglés, así que... Pero miren, está todo limpiecito, todo organizado. Mírala aquí. Mírala aquí. Ahí. Más o menos ahí. Nada. No, 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 se cambien. Esto lo bueno que tiene es que le puedes cambiar la luz. Ahí. Tengo... En white. Y me ven bastante bien. Tengo, miren, una velita aquí bien rica. Qué color más rico tiene. Para mi virgencita. Hoy la tengo aquí porque le estoy acomodando un espacio. Mi virgencita, miren. Tiene un caracol. Esta la tengo desde Cuba desde hace muchos, muchos años. Entonces. Ahí puedo botar el cartoncito. Lo voy a dejar ahí. Echarle un poquito. Uy, la sal tengo que rellenar. Y voy a hacer un poquito de pasta con algo diferente. Cuando tengo que hacer algo más rápido, así. Y no tengo descongelado lo que es la carne de picadillo. Uy, detesto abrir estas cosas. Lata, no hay. Normalmente no se me hace tan difícil. Hoy se luce la lata. ¡Salte, cabrón! ¡José! ¡Ay, se luce la lata! ¡Cada, mierda! ¡Puta lata, mierda! ¡Ay, cabrón! ¡Salte, cabrón! Pero miren, de verdad que esta lata se está luciendo hoy bien lucida, ¿eh? Bien presentada. Normalmente ya sale súper fácil. ¡Puta lata, mierda! ¿Qué pasó? ¡Cómete tu tutu! ¿Tú qué se le dices, mami? ¡Cómete tu frutica! ¡Ve, vitamina! ¡Mami! ¡Ve, comete tu fruta, ve! ¡Leche! ¡Sí! ¡Mami! ¡Mami! ¡Qué, Yelín, mami! ¡Ay, hoy está, chica! ¡De verdad que hoy está bien! ¡Uf! ¿Qué tú haces, Ima? ¡Mami! ¿Por qué quiere estar aquí conmigo? ¡Vámonos para el sofá, ven! ¡Vámonos para el sofá! Ella no quiere estar sin mí. Entonces, pues, vámonos para el sofá. ¡Vámonos! ¿Ok? ¡Vámonos! Espero que se duerma ella. ¡Vente! Ven, acuéstate aquí. Ahí está. ¿Qué tiene una oreja? Espérate, espérate que tiene algo en la oreja. Se le pegó una hojita. Se le acabe de bañar, de ponerle cremita, porque ella tiene problemita en la piel. Miren. Se le hacen heridas. Pero heridas, heridas. Y en las piernas, ni se diga. Así que, a ver aquí. Aquí se le hacen heridas. No tanto en los brazos, pero en los muslos. Mucho, mucho, mucho. Miren. ¿No se la nota? Se le pone rojo vivo. Ahora, mi mítico, esto no lo creo que se lo pueda enseñar. Pero, miren. Y se le han mandado cremas, y cremas, y cremas, y cremas, y cremas. Y no sabemos ya qué hacer con ella. Dermatólogo. A ver qué pasa. Pero es de nacimiento. Siempre lo ha tenido la nena. ¿Por qué estás escondido ahí, en la oscuridad? Es mongólico. Mira tú, escondido en el laundry. ¿Dónde está, mami? ¿Dónde está la toalla, mami? No sé. Bueno, les voy a mostrar. Oye, por ahora voy a hacer popcorn. Voy a estar utilizando esto. Voy a probarlo por primera vez. Me encantó. Lo encontré en Warmer. Por 9,90 y tanto. 10 pesos. Y es para el microbele. Microondas. Así que... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Vamos a quitarle aquí el tartoncito. No, mamita. Todavía no. Sí. Lanzfina. Esto. Vamos a secarlo. Y vamos a empezar. Vamos a hacer primero uno. Yo tengo estos. Miren. Aquí no me están pagando. Así que... Vamos a enseñar mucho la... Yo le voy a hacer primero una... ¿Cómo se le dice? Una porción. Para que ustedes vean más o menos hasta donde... Es que se llena... ¿Verdad? La cosita esta. La mamá... La manga. Para que más o menos sepan cuántas porciones pueden echar en una. Para que no tenga que estar una. 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 Esto lo vamos a echar aquí adentro. Si gustas, puedes ponerle aquí mantequilla. ¿Ok? A un poco de putada. Para que caiga adentro. Y sepa a mantequilla. Bien rico. Luego de los bichas puedes echar chocolate, caramelo. Sal. Lo que a ti te guste. ¿Verdad? Pero yo no le voy a echar nada. Porque no quiero agregarle muchas calorías. Así que pues... Voy a estar echando un poquitito de sal. Para que sepa algo. Y ya. Así que pues allá vamos. Y esto lo vamos a poner en el microondas. No, 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 no. Bueno, ahora te voy a dar a mami. Ahora yo mami te voy a dar, ¿ok? Ven, vente, vente. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Miren qué cantidad. Hasta dónde se llena. Eh? Ha sudado un poco. Ah, mami te está caliente. No toques ahí, bebé. Claro que está caliente. Está saliendo de todo el... Entonces vamos a destapar. Vamos a chequear si salen quemaditos, si salen feos. No, miren. Miren, 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 miren. Mmm. Mmm. Yummy. Un poquito. Nada más. Y después si te lo comen. Bye, mami. Mmm. Qué rico. Mmm. Están deliciosas. Me gusta. Mmm. Qué rico están. Voy a hacer otra presión. Y quizá los niños ya se embullen con el olor. Qué un poquito reguero, pero... Ya terminó, tení, de poner las luces. Mira, lo pusimos para arriba. Vamos a cambiar las luces. Vamos a cambiar las luces. Bien navideña. Mira. Vesito. Miren qué bonito. Uy, miren qué chulo. Se ve bien oscurito. Amarillito. Está bonito. ¿Viste todo eso? Bueno, vamos a probar esto. Dice Annie que ya lo he probado y qué fue. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Lo compramos en Target. Yo hasta ahora no lo había visto. Es un malo. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.